también ha generado mucha polémica. Y hablemos de polémica, porque no hay duda de que Trump, lo hemos visto acá, es impredecible. En medio de esta situación de haber manifestado que le interesaría comprar Groenlandia, el mandatario anunció que ha postergado una reunión con la primera ministra de Dinamarca, prevista dentro de las dos semanas que venían ahora a través de su cuenta de Twitter. El mandatario dijo que era por su falta de interés en vender Groenlandia, una isla autónoma danesa, así que espera que reprogramaran esta reunión en algún momento en el futuro. Este mensaje sorprende, porque horas antes el propio presidente había ironizado sobre este interés con un particular Twitter. Veámoslo a continuación, y corresponde a esta fotografía manipulada por él mismo, que muestra una de las tantas torres Trump que hay, no solo en los Estados Unidos, también en otros países. Esta en particular pertenece a Las Vegas, dorada, imponente. ¿Y dónde? Mira dónde la localiza. En uno de los pueblos que tiene Groenlandia. Groenlandia cuenta con 57.000 habitantes. Y Meire, lo que dice, bueno, en este Twitter, como que quiere llamar a la calma con esta intención de comprarlo, y dice, prometo no hacer esto en Groenlandia. Obviamente que ha desatado mucha polémica, sobre todo en la gente que vive en la isla más grande del mundo. Y una de ellas ha sido la primera ministra danesa, que se mostró sorprendida, dijo que está molesta, que se estaba preparando para sostener esta reunión con el presidente Trump, pero que pese a todo, porque fue consultada esta mañana, dijo, no hay una crisis diplomática entre Dinamarca y Estados Unidos. Pero, sin lugar a dudas, hay malestar. Lo puso en su lugar. Ahora, Groenlandia se llama Greenland, que es una ironía con la que nombraron a este desierto frío. Greenland, tierra verde. Exacto, tierra verde, una tierra rica, el 75% de hielo y con rica minerales también. Por eso te ha puesto el ojo económico de Trump en esto.